Bueno, estamos aquí en Tiempo X, también hablando sobre cuestiones macro. Muchas veces hablamos con el contador Gustavo Peretti, que también tiene su programa A Mi Manera en Tiempo X de Silvina. Así que, ¿cómo estás, Gustavo? Hola, Silvina. Bien, gracias a Dios. Bueno, en primer lugar, para poder hablar sobre una nota que has redactado y que está dentro de lo que es la sección nacional de nuestra web tiempoxdesilvina.com y que habla sobre cómo se van midiendo distintos indicadores que son sumamente importantes para tomar decisiones en cuanto a las políticas que se implementan en nuestro país, ¿sí? Y, bueno, vamos a explicar un poquito a modo de introducción. Así es. Vos sabés que una de las cosas más importantes que tiene un país es las mediciones de sus indicadores macroeconómicos, sus principales variables a la hora de tomar las decisiones. En este sentido, durante el segundo gobierno de Cristina de Kirchner, hubo una manipulación total de esos índices, hasta el punto que el organismo que la mide, que es el índice, dejó de tener, ¿no es cierto?, la confianza por parte de los actores económicos, tanto sean nacionales como internacionales. Esto se revirtió, se revirtió gracias a un gran trabajo que hizo Jorge Tobesca cuando estuvo al frente del organismo en el gobierno de Macri. Ya falleció Tobesca, recientemente, habrá un año y medio o dos que falleció. Y, bueno, hizo un gran trabajo y le devolvió esa confianza, que en gran parte, ¿no es cierto?, lo que había perdido. Cuando asume la baña, Marco la baña al frente del índice, continúa, en cierta manera, con la confianza, aunque, desde mi punto de vista, los indicadores que se van midiendo no miden del todo la verdadera realidad de lo que está sucediendo en el país, sobre todo con la evolución de los precios y también con el desempleo. Bueno, por ahí lo que quiero agregar es que uno interpreta que lo que se pretende es, a través de estos indicadores que no reflejan fielmente la realidad, mostrar quizás una imagen más positiva respecto a la gestión del gobierno. Pero, contrariamente, se va logrando un impacto totalmente distinto, porque la gente va evidenciando que las cifras o las estadísticas que van indicando no coinciden con lo que se está viviendo en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, hablamos del tema concretamente de lo que es el desempleo, ¿no? Sí, lo que es el desempleo, hay muy buenas notas respecto de esto y también uno lo sigue y cree que es así, tiene que ver con que no se toman en cuenta en el índice de desempleo a las personas que responden en la encuesta que no han estado buscando trabajo en la última semana. En realidad son personas que están en la edad económicamente activa, es decir, de 18 a 65 años, y que han salido del mercado laboral por alguna cuestión, han perdido su trabajo y por cuestiones diferentes no están buscando trabajo. Entonces se lo toman como inactivo, como fuera del mercado laboral y no como desocupado, cuando en realidad son verdaderos desocupados. Entonces el índice baja notablemente y no muestra la realidad. Esta situación significa una diferencia de 4 o 5 puntos en el nivel de desempleo. Pero el nivel de desempleo o el problema de desempleo va mucho más allá porque está no solamente en el número del desempleo, que hoy en día el índice dice que es el 11%, midiéndolo correctamente e incorporando a estas personas que no están buscando trabajo, que en realidad son desocupados, llega al 15% y tenemos que contratar también como personas con problemas de desempleo a todos aquellos que se encuentran en una situación de subocupación. Es decir, que no logran tener un desempleo que contemple la totalidad de la jornada laboral, así como tampoco tienen ingresos que les permitan un nivel de vida por encima de los niveles de pobreza que no cubren esa canasta. Claro, hablamos también que no solamente tiene que ver con lo cuantitativo sino lo cualitativo que vos decís en el Estado. Además de eso, que los empleos que se van recuperando después de lo que fue la cuarentena no contemplan la calidad del empleo. Es decir, se pierden muchos empleos asalariados formales y se vuelven como contrapropistas, por ejemplo. Entonces no es lo mismo una cosa que la otra. Eso es muy importante porque no solamente significa una gran diferencia lo que es el ingreso personal, sino también otro aspecto fundamental como es, por ejemplo, el financiamiento del sistema previsional. Y otros temas muy importantes que hacen a la medición del INDEX tienen que ver, como recién decíamos, la evolución de los precios, cómo se mide. Eso es muy importante porque se usan factores de ponderación en donde se incluyen en las canastas de bienes y servicios que se tienen en cuenta algunos bienes y servicios que no consumen las familias medias, las familias asalariadas. Entonces esos son bienes de gran importe que no tienen tanta variación. Entonces en el factor de ponderación no tienen una variación significativa en los precios pero sí lo tienen aquellos que hacen a la canasta alimentaria, a la vivienda, a la vestimenta y demás que es lo que verdaderamente consumen, por ejemplo, el sector asalariado. Entonces, ¿qué hace? Que al utilizar dentro de la canasta de bienes y servicios que se miden esos bienes hace que la variación de índice de precios sea menor al consumidor. Sin embargo, la evolución de los salarios se hace a través de ese índice pero lo que va comprando, lo que va consumiendo la familia tiene otra variación. ¿Qué significa eso? Que posteriormente al evolucionar el salario por detrás de lo que consume el salario va perdiendo capacidad adquisitiva. Claro, y lo que estaba pensando también es que se viene hablando mucho de aquella pobreza no identificada en estas estadísticas porque decimos, es pobre la gente que no llega a determinado nivel de ingresos. Y en esa canasta que estás indicando, Gustavo, no se contabiliza lo que son los costos inmobiliarios, que es aquel que tiene que alquilar, que también le resta capacidad de compra de las cosas básicas. Exactamente. La canasta básica alimentaria que muestra el nivel de indigencia. Y la canasta básica total que incluye algunos otros elementos que hacen a la vida pero, por ejemplo, no toma en cuenta vivienda. Y hoy en día, digamos, ciertas cosas que ya son de suma necesidad entonces no son tenidas en cuenta y hace que el nivel de pobreza sería mucho más grande porque el salario se corraría o los ingresos se corrarían hacia arriba, los ingresos familiares digamos hoy en lugar de estar en 58.000 pesos que es más o menos lo que está en la canasta básica total para el que mide el nivel de pobreza debería estar en los 70.000, 75.000 pesos como mínimo. Entonces, el porcentaje de pobreza incluso sería mayor. Bueno, son cosas que los gobiernos tratan de esconder adentro del diseño de esos índices la realidad que está ocurriendo en el país. Sin embargo, si no sabemos cuál es la verdadera realidad es muy difícil salir adelante. Y sobre todo, desde mi punto de vista, en pensar políticas de largo plazo hay un ajuste económico que va a ser que al principio va a ser muy duro y que después a lo mejor los indicadores no son tan buenos al principio pero llevan que el país mejore su situación de largo plazo y eso permita que a través del ahorro y de la inversión privada el país generar empleo, generar inversión digamos, otra dinámica y otra visión por parte del mundo de lo que es la Argentina. Claro, dejar de lado esta necesidad de estar siempre tomando decisiones en función de años electorales que se van viviendo y una mirada más estadista planteas en esta nota que redacta y que está en nuestra web de cara a un largo plazo que nos permita contar con la tan anhelada estabilidad. Así es. En esto, la recuperación económica del segundo semestre, como alguien dijo, no tiene sentido. Estos son cuatro años de recuperación, la reivindicación del rumbo por parte de la necesidad a través del voto para que sí, en un segundo mandato, digamos, todo el sector inverso lo vea como potable al país como que el país tiene un rumbo de mediano y de largo plazo. Hasta tanto no pase eso, es muy difícil que el país pueda, digamos, estructurar un sendero de crecimiento, un rumbo económico que sea definido hacia adelante y que dé seguridad jurídica, seguridad económica y perspectiva para que el sector privado invierta y genere también empleo de calidad. O sea, hasta tanto eso no pase, la Argentina no va a salir de esta decadencia que estamos teniendo lamentablemente desde hace muchos años. Muy bien, Gustavo, muchas gracias, muy amable. Gracias a vos, Silvia. Buena estresa.